Bueno Antonio, no sé qué preguntarte hoy, ¿qué decimos después de un 3-0, prácticamente 3 goles en 10 minutos de la primera parte? Pues lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas a la afición por la primera parte que hemos realizado, porque es que yo he sentido hasta vergüenza en el partido en la primera parte porque no es lo que pretendemos nosotros. Nosotros tenemos que darle una vuelta mucho más a lo que queremos y es verdad que lo que no nos podemos permitir es que un equipo como el Cádiz y Mirandilla no ganen duelos individuales, que es lo que ha pasado mucho en el primer tiempo y eso ha hecho que ellos hayan marcado 3 goles en casi prácticamente 10 minutos y ya han sentenciado el partido. Es verdad que nosotros hemos tenido dos ocasiones al principio muy claras en donde podríamos haber abierto el marcador, pero bueno, eso no justifica el primer tiempo que hemos hecho porque la verdad que yo lo digo, he sentido hasta vergüenza. Yo he entrado al descanso y yo tengo amor propio, mucho amor propio y eso no es lo que quiero yo en el equipo. Y la verdad que bueno, al segundo tiempo sí que hemos visto ya cosas diferentes. Lo que pasa es que como lo hemos dicho nosotros al equipo, que si fuéramos capaces de los primeros 15 o 20 minutos de marcar un gol, pues tendríamos opciones de intentar llegar al empate, pero al final en las ocasiones que hemos creado no lo hemos conseguido. Y bueno, la verdad que bueno, es justo merecedor ahora mismo el Cádiz de la victoria y no ponerle ningún pero. ¿Qué ha pasado con esos 10 minutos? ¿Por qué es que el gol en 10 minutos jugando de lo que se está jugando? Es que eso es una explicación, no le podemos dar. Tendremos que analizar con el vídeo porque ha sucedido el tema de los goles. Pero es verdad que nosotros queremos una filosofía de tener la posesión de balón. Lo que pasa es que hoy no se ha visto el primer tiempo. Por fin habíamos tenido que cambiar la forma de jugar porque ves que no, que no, que no, que no se realiza. Entonces tenemos que buscar otra solución. Yo creo que bueno, el equipo en la segunda parte, con los cambios que han entrado, han dado más equilibrio al equipo y bueno, yo lo he dicho, yo no me voy a cazar con nadie. Y si tienen que jugar dos chavales del filial, vamos a dos. Y si tienen que jugar tres, jugarán tres. Esto no quiere decir nada. Necesitamos toda la gente del primer equipo, pero que se tienen que también poner las pilas. Igual que nosotros nos ponemos las pilas al cuerpo técnico. De hecho, tres de esos cambios llegan en la primera parte. Ahora son tres minutos después de tres a cero. ¿Ese cambio, esos tres cambios son más por intentar cambiar algo deportivamente o por un top de atención mental? No, es para cambiar deportivamente. No es un cambio. Por ejemplo, algún cambio sí que es verdad que puede ser por el rendimiento, pero otros no. Teníamos que jugar ya con dos puntas con Yaluca. Tenemos que sacrificar también a Bello. Y bueno, el tema de que no estamos cayendo segunda jugada, ni estamos jugando de eso. Por eso habíamos cambiado el tema también de pareja, porque necesitábamos a alguien que cogiese esa segunda jugada. Y ha sido el plan de Álvaro. Y bueno, el tema de Marisca ahí. Bueno, y Hugo que esta semana estuvo entrenando de central y nos gustó. Al final también son toques de atención para cada uno. Es que cada uno tenemos que hacer autocrítica y vendemos y ver que si estamos rindiendo al nivel que tenemos que rondir para estar en este equipo. Y nosotros tenemos que ir sumando de tres en tres. No podemos estar regalando cada partido. Que es que la semana pasada regalamos dos goles en el primer tiempo. Remontar es muy difícil. Y aquí a lo mejor no sé exactamente si son regalos o son aciertos del Cade y Mirandilla. Pero bueno, habrá que analizarlo. Ya se autocrítica a todo el mundo. Y bueno, y seguir trabajando para la semana que viene. ¿Qué se le dice en equipo en el descanso después de irse 3-0 en la primera parte de esa forma? Al amor propio. Amor propio de cada uno. Que están defendiendo un escudo. Que están defendiendo una ciudad, una afición. Así no podemos salir nosotros en el primer tiempo. Ya lo he dicho mil veces. Nosotros estamos defendiendo un escudo y una afición y un club. Y nosotros tenemos que ir a morder y jugar a duelos individuales. Tenemos que ir a muerte. Es que eso es lo que hemos estado hablando antes de salir del partido. Y resulta llegar al partido y no ganamos duelos individuales. Es que no puede ser. Es que el fútbol es duelos individuales al final. Es un juego colectivo. Pero que son duelos individuales. Ya lo he dicho más de una vez. Si mis jugadores ganan duelos individuales, si son 7-8 que ganan duelos individuales, estáis sumando para la victoria. Si es el Cade y el que lo hace, estáis sumando para la victoria y para el Cade y Mirandilla. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros los duelos individuales tenemos que ser muy fuertes y el que no vaya a duelos individuales ganando se irá cayendo del once o de la convocatoria. Aquí, al final, tenemos que sacar rendimiento al futbolista y sacar al equipo de la zona de descenso. Antonio, yo quería preguntarte. Vemos un equipo que en la segunda parte ha tenido más ocasiones, ha seguido llegando, pero me sigue llamando la atención la difícil forma que tiene el equipo de convertir oportunidades. Vemos que llega a muchas puertas, pero aún así como un equipo totalmente volcado, vemos que le sigue costando mucho... Realizarlo. Eso es lo que llevamos en toda la temporada. La semana pasada creamos también siete u ocho ocasiones, metimos tres. La anterior con el Betis creamos cinco y no metimos ninguna. La anterior con el Sarroque metimos cuatro, me parece, cinco y nada más que metimos una. Nosotros trabajamos el tema de las finalizaciones, pero después está el futbolista. Es que si hubiéramos metido una de esas, la de Álvaro o la de Fran... Es que en la segunda parte no sé si hemos tenido seis o siete. Una hubiéramos metido, otra hubiera entrado a las prisas del Cádiz y nosotros hubiéramos cogido mucho más confianza. Al final es meter el gol. Si no metes, es muy complicado. Pero bueno, intentaremos correr muchas situaciones que tenemos que correr. Ser más fuerte y más rocosa a nivel defensivo, que es que si nos dejamos puertas a cero va a ser muy complicado. Y ya lo digo, rendimiento del futbolista y rendimiento del cuerpo técnico. Tenemos que mirarnos a hacer autocrítica cada uno y que el domingo tenemos otro partido.